¿Qué es la nación? Es por eso, y celebro que estemos aquí reunidos y tres comisiones, porque podríamos aquí ayudar al Ejecutivo en turno a proponer una política que nos lleve al orden, porque los que sufren el desorden son los mismos migrantes. Yo fui comisionado presidencial de la frontera norte con Fox, estuve en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y me tocó ver cómo ellos, pues, defienden su visión muy particular, conforme a sus intereses, y mucho de eso no nos ha permitido tener una política congruente, porque, pues, dependemos mucho de ellos en la economía y en una serie de otras razones, y entonces nos plegamos. Escuché al diputado López, mi compañero, en otras comisiones, y sé que el motivo de su apasionamiento es, pues, fruto de estar allá arriba, sentados en la silla con la responsabilidad, y luego a todo el mundo nos quedamos viendo, exigiendo resultados. Ya nos toca a nosotros, a los del PAN. Y creo que lo mejor que tenemos son los principios y fundamentos que nos han inspirado desde tantos años, fundados en el humanismo, que ahora se llaman derechos humanos, y en la búsqueda de la razón y del equilibrio, porque otras naciones también están viendo. Debo decir que es lamentable que no estemos presentes en el G20, en la reunión que se celebra en Japón. No nos podemos aislar, estamos fatalmente, pues, presentes en el concierto de las naciones, y tenemos que ser, pues, muy congruentes como nación, de manera de que nuestra propuesta, precisamente, fundar los principios de refleje orden. Tenemos un desorden y andamos reaccionando a las cosas. Propongo, señores presidentes de las tres comisiones, que, pues, que en este vívido debate, ya veo que hay fuente para poder revisar las políticas que han aplicado los ejecutivos de los distintos gobiernos, para crear a esa luz una propuesta de política para estos tiempos, de manera de que el presidente de la república obtenga el sustento de la representación nacional. Porque aquí estamos muy preocupados, pero estamos divididos. Entonces, en el espíritu de lo que dijo Heráclio, vamos a vernos todos como mexicanos y punto. Gracias. Gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.